Y ahí te va la compa, el 6 Vamos, con esta, con este amigazo A ver que tal sale Y este grito que sale a la compa La noche que te fuiste Me diste En toda mi alma Sentí que me arrancabas Todito el corazón Qué poca, qué poca alma tienes Al haberme dejado Cuando te estaban dando Todito lo que soy A un perro callejero Es más agradecido Porque tú siendo mujer No te quieres ni a ti Y es que ya no te acuerdas De todas nuestras noches Que estabas conmigo Te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo Para qué sigo tomando Para qué sigo pegando Si a mí ya no me importa Que te hayas sido o no Voy a gozar Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros hombres Recojan Lo que ha quedado De tu amor Y creo que sí Vales más que un seis Las chulas Pero ahora que me acuerdo Para qué sigo tomando Para qué sigo llorando Si a mí ya no me importa Si a mí ya no me importa Que te hayas sido o no Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otros hombres Recojan Lo que ha quedado De tu amor Pero la noche Que te fuiste Me diste En toda el alma De tu amor ¡Punso!